Además, corriendo en contra de Renault, pero es importante la comunicación y por qué. Bueno, todos nosotros nos comunicamos y gran parte del éxito que nosotros tenemos en la vida, Fernando, depende de nuestra habilidad para comunicarnos. ¿Y es importante dominar totalmente un idioma para comunicarnos? No, necesariamente. De hecho, muchas personas creen que comunicación es simplemente hablar, pero comunicación es mucho más que hablar. Esto es bien importante. ¿Es importante mirarle los ojos a una persona cuando no está hablando? Indudablemente. Ahora, pero hay una cosa que es importante, que si tú le estás mirando a una persona a los ojos así, tiendes a ser muy intimidante. Claro, no tiene que ser más. Ahora, lo contrario son las personas que están hablando y están siempre así cuando están hablando. Y sonreír es importante. Indudablemente. ¿Qué logra la sonrisa? Mira, yo creo que la sonrisa es uno de esos gestos más entendidos por todo el mundo. Una sonrisa derrumba toda muralla que puede haber entre dos personas. Una sonrisa facilita lo que vayas a decir. Y la persona que no está acostumbrada a sonreír, ¿cómo se puede habituar? ¿Se puede entrenar a sonreír, por ejemplo, por la mañana delante de un espejo voy a practicar mi sonrisa de hoy? Mira, es que muchas personas no entienden. Sonreír es algo que uno hace desde... Tú sabes que uno de los gestos que hacemos desde más pequeños es sonreír. Un niño de dos semanas ya sonríe, ya sonríe. O sea, que hay muchas personas que dicen, lo que pasa es que no sé cómo sonreír. Dicen, no, no, no. Lo que pasa es que se te ha olvidado cómo hacerlo y no piensas en cosas que te ayuden a mantener una postura y una actitud positiva. ¿Y qué otras expresiones nos benefician, además de la sonrisa? Mira, Fernando, hay una cosa importante y es que cuando nosotros hablamos, todo nuestro cuerpo habla. Muchas personas dicen, ya sé lo que voy a decir y creen que porque ya saben lo que van a decir, eso es todo lo que necesitan. Y yo les digo, tú sabes que lo que tú dices solo influye en un 7% en las decisiones de la otra persona. El 93% de las decisiones de la otra persona dependen de cómo digas las cosas, con qué volumen, con qué melodía hables y también de tu postura, de tu lenguaje corporal. Y saber escuchar es importante. Totalmente, indudablemente. Tú sabes que el ser humano fuera de respirar, lo que más hace todo el día es escuchar. Es lo que más hacemos todo el día es escuchar. Escuchamos un 45% del día, hablamos un 30% del día, escribimos un 15% y leemos un 9%. Y sin embargo, lo más curioso es que en la escuela nos enseñan a leer y escribir qué es lo que menos hacemos, pero nunca nos enseñan cómo escuchar y cómo hablar qué es lo que más hacemos. Y las personas que están pensando en lo que van a decir cuando están escuchando a otras, ¿están realmente poniendo atención? No están ahí, no están ahí. Una de las claves de la comunicación efectiva es presta atención, presta atención. Nosotros somos expertos, expertos en interrumpir a otras personas. Y hay otros, hay algunos países que son más expertos en interrumpir que otros, pero todos los latinos somos muy expertos en interrumpir. Mira, yo tenía más preguntas para ti, pero si no, no llego al final. Ahora, yo quiero que tú me demuestres una posición correcta cuando alguien nos está hablando. Primero una posición incorrecta. Yo me voy a parar a hablar contigo y después una posición correcta. Yo te voy a hacer una historia y tú no me haces caso para nada. Pero antes de eso, cuéntanos algo que te haya ocurrido a ti que te puso en una situación difícil cuando estabas hablando. Lo que pasa es que me estás cambiando la bola y entonces no me estás atendiendo. Nos estamos interrumpiendo. Eso no sirve. Eso no sirve. Eso no sirve. Entonces, cuando tú me hablas. Entonces, ahora yo te voy a hablar. Mira, yo tengo la orquesta mejor del mundo. Las muchachas son bellísimas. Muriel se meten con ella cantidad. Tengo unos técnicos que son una maravilla. Todo mi equipo técnico. Este hombre me está comprando todo lo que le estoy diciendo. Oye, te lo agradezco. Mira, yo estoy diciendo sí. Cuando la gente está así, es una postura cerrada. No te está escuchando. Pero si la gente hace una postura abierta y te está sonriendo y está moviendo la cabeza, te está escuchando. Bravo, señoras y señores, muchachos. Aquí tenemos.